Un día como hoy, pero hace varios sigilos atrás, nos descubrió Coulomb. Año 1942, si mal no recuerdo bien, no me olvido. Que no fue Coulomb el mismo que nos descubrió, porque siempre los jefes se llevan todo el emérito de todo lo que pasó. Fue que el otro, ¿cómo se llama este? Rodillo de Fianna. Gritó, ¡Tierra a la vista! Y vino un gracioso y le tiró un poco de tierra en los ojos y lo dejó ciego. Siéntese, por favor, siéntese, siéntese. Pero gracias a eso hoy insistimos los hispanos. Gracias a él tenemos una lengua común. Esa lengua que es de todo. Y que lo mismo le pasamos la lengua a un helado de chocolate, que hacemos cosas mejores con ella. Como extendernos y hablar en español, aunque llegamos a algunos más curtos, que además del español, la lengua del maestro Cervando Rodríguez. También sabemos otros idiomas, como el argentino, el mexicano, el cubano y el dominicano, que además es el sífilis. Pero gracias a Culón, que nos hizo el favor de descubrirnos. Fue él el que nos hizo el favor, porque es muy incómodo. Pónganse a pensarlo ustedes, muy incómodo estar ahí. Tú estás ahí, ahí, y no te descubre nadie. Y tú estás ahí, pasa gente para aquí y no te ve nadie. Como si fuera invencible. Y fue Culón el que dijo, caballero, esa gente está esperando ahí. Hace años. ¿Eh? Para que lo descubran. ¿Eh? Denle un ID, denle un Chocho Security. Y gracias a él, hoy en día, se nos hispanos. Porque si no, fuérsenos a Ángulos, o Ángulos Sangrones, como también se le dice. English, la lengua de William Spirito. Y si fuéramos English, no podríamos comer chicharrones, ni fabadas trolianas, ni friturita de bacalao, ni bailaríamos salsa, ni tendríamos la antena por la izquierda. En fin, del fin y me respira también. Un aburrimiento total y parcial. Pero gracias al gran admirante, porque así, ese sí que era el gran admirante, porque admiraba a todo el mundo. No, esa gente no, a los famosos no, a todo el mundo. Admiraba a cualquiera. Pasaba a cualquiera por decir, oye, te admiro. Pasaba a esto, oye, te admiro. Muévete, muévete, por favor. Pasaba a un perro, un perro con un puca o con garraputa de estas. Te admiro también al perro. Porque él era así, era un tipo bueno, modesto y a tú suficiente. Fíjate que vino a descubrirnos, vino a descubrirnos desde allá. Y nos podía haber dejado aquí, jodido. Y vino, se podía haber quedado en España, que vivía como un rey. Porque dicen que se están amando a la reina. A la Isabel la Caótica. La mujer de Fernando. El rey, no el de Motomojón, no el rey. El chiquito no, el rey, el rey. ¿Quién era el rey de España? No, por favor. No, no, el rey. Este nunca ha sido el rey. El de España. Y parece ser que a Sarita Monti también le estaba dando. Y aún así lo dejó todo y vino para acá a descubrirnos. Tuvo que decir una mentira. Dijo allá que la tierra era redonda. Y se lo creyeron porque era un alejo. Oye, que hay que ser comemierda para creerse eso. ¿Cómo va a ser la tierra redonda, por favor? Si alguien quiere saber cómo es la tierra, sacan al patio y la vean ahí para que tú veas cómo es la tierra. La tierra es como un polvito, como una bolonilla. Que hay pedacitos redondos y pedacitos ovalados, cuadrados. Hay piedrecitas. Pero hoy se cumplen 517 años. Que fuimos descubiertos o descubridos, para hablar correctamente, hablar con propiedad. Aunque hay mucha gente que está perdiendo las propiedad por los folclos y las hipotecas. Pero se debe hablar como se estipula la real epidemia de la lengua. Y descubiertos son aquellos que no tienen cubiertos. Descubiertos. La gente se come con las manos. No me pinche con cuchara, pinche con tenedor. Mano, pinche, pinche mano. ¿Qué era lo que ven aquí contigo, Colón? Los mexicanos. De California. ¿Y por qué vino, Colón? Porque todo el mundo dice, tú vas a la escuela y te dicen, no, él vino porque quería ver las indias. Porque le gustaba cómo cantaba. Eso es mentira. Mentira, si me están viendo los niños, mentira. Por eso siempre le recomiendo a los niños, si quieren aprender, dejen de ir a la escuela. Perdona que te disculpe. Uno nunca escuchó a la India. Nunca. Cuando la India empezó a cantar, ya Colón se había quedado sordo del oído. Con problema auditivo. Y fue así sordo y todo, como escribió la novena sinfonía de Metomé. Y yo, el tarto, lo escribió el tarto, sin ver las tetras. Se había quedado ciego, escribiendo los 100 años de soledad. Soledad delgado, la constante, que era mía, mía. La quiero mucho. Me murió. Colón vino de España porque se quedó sin trabajo y los reyes le dijeron, tú no le descubriste, pues vete ahí a descubrir. Porque había crisis y la época era medio huevo. Los huevos no tenían ni yema. No había ni yema. Y hubo una huelga donde salían los españoles para la calle y empezaron, traigan la yema allá, traigan la yema allá y trajeron a yema allá. A la Virgen Yemayá, la reina de los mares, le dijo, Colón, ella le dijo, échate a la mar. Se lo dijo, Yemayá, Colón, échate a la mar. Y Colón se le echó. Y después, lo que querían acusarte es que la mar era menor de edad. Por favor, si la mar es más vieja que la tierra. Y esto no lo busqué en los libros, porque en los libros no está. Esto en los libros no está. Porque el papel aguanta todo lo que le pongan. Y si no, fíjate en lo que aguanta el papel cuando te limpias el culumpio. Se han dicho muchas mentiras y casi todas falsas. Colón fue a ver a la reina para que le diera los barcos. Y la reina que le dio, tres escaletos, tres escalabelas. Y con los huesitos, eso estuvo que hacer los barcos. La Pinta, la Niña y la Santa Marimba, que eran todos los marimberos. Que ahí era donde venía Colón en la Santa Marimba. Y le armaron un lío, un botín de esos que le querían quitar el barco. Y Colón le dijo, se van todos para Pinta. Porque era el barco que venía atrás. Porque aquel viaje no fue fácil. Pero claro, Colón pensó, no me gusta mucho el agua, pero le tengo más miedo a los aviones. Y por eso vino el barco. Porque tenía que huir de Europa. Porque lo habían metido en un lío y le habían echado la culpa y le habían matado al más muerto. Que era mentira, si Colón era pacífico. Y era un hombre que hacía ejercicio, era atlántico también. Pero en ese tiempo, Europa había mucho lío. Había la guerra de los musulmanes contra los caóticos, que fue cuando tumbaron el Coloso de Roda, que parece que fue a Bin Laden. Y había peste bubónica, peste bubónica, que la gente se volvía bogo de no bañarse. Por eso el rey de España no debería estar con la reina, porque era de Castilla, pero parece que tenía harina y le agujo. No se bañaban. Que estaban ahí también con ellos, están todos juntos la Cleopatra con Marco Antonio Muñiz. Y las pirámides de ejido que cayeron en el food closet. Todo estaba malo, todo malo. Y Colón dijo, tengo que hacer algo, algo para que cambie el mundo, para impresionar a los reyes, a los principios, a los duques Hernández, a los cardinales de San Juan, a lo que sea. Y fue cuando Colón dijo, cago, 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 cago. Y dijo, descubrir, pero no América, no, descubrir algo, la tierra prometida. Que debía estar en algún lugar del planeta, que en ese momento el planeta era plano. Y más sin embargo, era muy difícil conseguir un plano, porque hoy en día tú vas a una gasolinera y por un dólar te dan un plano de la Florinda, un plano de Buenayor, un plano de Arizona, un plano de Oclamohona, hasta de los países encandilados. Pero en aquella época tuve una gasolinera pedir un plano. Y lo primero que te decía, pero tú estás loco, tú tienes problemas a los nervios de la cabeza, tú estás arrebatado. ¿Qué tú haces aquí, muchachos? ¿Tú sabes que no hay gasolinera, que no existe todavía? Que todavía no se inventaron ni la máquina de vapor. Vete pa' tu casa o ingrésate a un hospital psiquiátrico. Y entonces Colón, pa' no tener problemas, salió en un crucero. Pero no de esto de Willy Chirino y se adelgaba. No, no, no. Una cosa más, una cosa más modesta, porque era por trabajo, no por ocio. Y en aquel barco submarino, ahora bien no recuerdo lo que era, tropezó con esta tierra. Porque si no, ella está a la tierra, está así de largo, hasta ahora no sabe dónde era acá. Acaba Colón. Y descubrió, él no descubrió América. América no existía, esto era una serba llena de indios. Gente tranquila, fíjate, cuando Colón llegó aquí, ni se dieron cuenta que él había llegado. Estaban los indios entretenidos viviendo sábados gigantes y ellos ni se dieron cuenta. Ni se dieron cuenta y Colón llegó ahí y se paró y dijo, esta es la tierra más hermosa. Elir, cállate. Él lo dejó oír a don Francisco y mira don Francisco al alto. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo Colón entró aquí? ¿Eh? Sin pedir visa ni nada y con tres barcos a los descarajados entró por ahí y no lo descubrieron los guardacostas. Se los voy a responder con tres palabras. No lo sé. Si acaso, si vas a venir, saca la visa o que no te vean. ¿Eh? Pero saca la visa que el que avisa no es traidor y tanto va a estar tras la fuente hasta que jamás su tronco endereza. Y time is monkey como dicen los americanos. ¿Eh? ¿Eh?